C.O. Children Internacional y los proyectos del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia Guaquilla realizaron taller binacional del Sistema de Protección de Derechos Niñez y Adolescencia Ecuador-Perú. Mariela Cruz fue una de las facilitadoras. Habló de las rutas como tema de inicio y prioritario en la mañana. También se dio una historieta de la ruta, la opinión de participantes como el caso de Lilian Márquez. Pero donde ya nos trabajamos es cuando, por ejemplo, es una niña peruana y aquí ya sabemos que es porque no sabemos la ruta, pero luego se la pone para que se la deporte, por ejemplo. Y ya no sabemos más. En ahí donde tenemos problemas, porque ya no sabemos si en Perú estamos acudiendo a la persona correcta para que ella también se active el sistema y esa niña no vuelva a ser y no regresa de lo que tenemos que ver. Patricio Ruggiána Jessica Agurto Alvarado habló del Sistema de Protección Integral del Perú. El Sistema de Protección Integral de la Familia antes de su patente se haría y también no la patente se haría en la sociedad, en la sociedad y en la sociedad. Nuestro trabajo actualmente está en la familia y en la sociedad de riesgo para fortalecer los sistemas familiares a través de acciones directivas y funcionales, como son populares, a los mayores, a los mayores, a las niñas, a las niñas, a las niñas, a las niñas, a las niñas. En este caso hay una tensión integral dirigida a las familias que tenemos casos de vulnerabilidad. El ingeniero Bayron López, de Unidad Judicial, también manifestaron sobre lo realizado. Bueno, en la unidad que nosotros tenemos ya un año, estamos conociendo los casos que tienen que ver con tenencia, divorcios, problemas de familia, no vemos violencia todavía, se está creando ya las comunidades especializadas, pero coordinamos con las juntas, los procesos que nos están llegando hasta ahora, lo hemos tratado de alguna manera, nos reunimos en la manera posible que nos permita el tiempo. En representación del Comandante Provincial del Oro, también se habló sobre este sistema integrado. En realidad se encuentra al momento de que al existir un vínculo primario con lo que es el delito, que tenemos mucho más de alcance, justamente antes de la administración de las juntas y los consejos patronales aquí en el país. Del auditorio del Colegio Sara Serrano de Maridoña, Mauro López Teberro.